Este martes se lleva a cabo una reunión entre el Consejo de la Sociedad Civil y el Ceremi de Obras Públicas Pedro Barrios, en una instancia con el fin de valor el trabajo realizado por esta cartera durante este año. Bueno, el desempeño ha sido bastante bueno, la región logró repuntar el difícil comienzo y hoy día nos encontramos sobre el promedio de ejecución en el país, lo estamos haciendo hace varios meses, estamos dentro de los tres más altos porcentajes de ejecución, hoy día estamos en el torno del 80%, lo que nos asegura un muy buen resultado hacia fin de año, nosotros esperamos llegar al 100% de ejecución de los más de 120.000 millones que tenemos como presupuesto durante este 2023. Según se indicó, este año hubo un aumento en el presupuesto para el desarrollo regional en esta materia para el 2024. De cara al 2024 se viene un muy interesante desafío, la región y el gobierno ha potenciado la inversión en infraestructura, por lo tanto nuestra región como Ministerio tenemos un crecimiento superior al 26%, lo cual genera un desafío muy importante para el equipo, para todo el Ministerio de Obras Públicas en la región de Antofagasta, a fin de concretar obras en distintos sectores, como lo son el borde costero, como lo es todas las obras viales que se nos vienen y como lo es sobre todo aquello que es el sello de este gobierno en la región y que tiene que ver con el agua potable rural. Por otra parte, se destacaron las obras más relevantes durante este periodo y lo que viene en el futuro. Vamos a desarrollar, como les decía, borde costero en Taltal, por ejemplo, vamos a iniciar obras viales muy importantes en la ruta 23, que es la ruta que va de Calama a San Pedro de Atacama, pero también en aquella que va de Crucero a Chukicamata, que tiene un tránsito pesado muy importante, la famosa cuenta de Montecristo va a ser intervenida, son contratos que ya estamos licitando, estamos acelerando la ejecución, adelantando procesos para asegurar un mejor resultado durante el 2024. Podemos decir que nosotros empezamos a trabajar en el comienzo de año y nos hemos ido incorporando en el trabajo del Ministerio de Obras Públicas. En principio nos tiramos a la piscina, así nosotros necesitamos tales cosas, en Calama específicamente, pavimentación, aplamos del aeropuerto, de la cárcel de Calama, y quedaron en las actas nuestra participación, y no solamente en las actas, sino que de hecho se asesoró en Calama con respecto a la cárcel nueva, con respecto al aeropuerto también, recursos para que de una vez por todas tengamos el aeropuerto internacional, y camino, por ejemplo, que nos estábamos pidiendo para pavimentación, el camino Cobija, calle Cobija, ya tienen el presupuesto aprobado para el año 2024. Cabe destacar que el trabajo desde la Ceremi de Obras Públicas ha logrado posicionarse a nivel nacional sobre el promedio en cuanto a la ejecución de obras comparado con otras regiones.